Si supieras que me quieres, solo eso me bastaría Para pedir que me abres todo, todo y también ya Mi amor 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 De este amor me hable imposible Si si piensas que me quieres yo a esta me bastaría Para pedir que me ames todo, todo y caminar Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido, tu ya sabes vida mía Y como quieres que te quiera Y tu nunca me has querido, tu ya sabes vida mía Y como quieres que tú? ¿Por qué quieres saber? ¿Por qué quieres vivir? ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca has querido Tú ya sabes vida mía, lo mucho que sufrí ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca has querido, tú ya sabes vida mía, lo mucho que sufrí ¿Por qué quieres saber? ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué quieres vivir? ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca has querido Si tú nunca has querido, tú ya sabes vida mía, lo mucho que sufrí ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca has querido, cada día se te lo da ¿Por qué quieres que te quiera? Si tú nunca has querido, cada día se te quiera ¡Eso señores y señores! ¡Gracias ahí a toda la gente bonita de Veintimán Volcán por la invitación! ¡Recuerda que somos Los Caballeros! ¡Y a todos los amigos de las cámaras! ¡Recuerda que somos banda de Los Caballeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!